Esen que alquila con DJ Willord desde la casa Dice, dice No es mi culpa que otros me odien Quien me manda por mi ya las emboven Cuidado que los míos se enclonen Par de galletas ahí te donen Los sintones de los culones Mira como el hábito se expone Que se opone con los leones Con razón quieren que yo corone Que se oprenda, que se oprenda No es mi culpa que tuya la misa prenda Que se oprenda, que se oprenda Eso que huele ahí, que se oprenda Que se oprenda, que se oprenda Pide a quedarme con todo no se sorprenda Que se oprenda, que se oprenda Hasta que amanezca Hasta que amanezca Vine a partir la otra vez por ende No se que carajo a ti te sorprende Ando acompañado con DJ Willord El que la fiesta te prende Vino uva, una marula Pero ella me dice que prefiere un cube Yo sin frenos y esas curvas Hace que la nota se me suba Como espuma que suban Este electro pa' que lo consuman Yo solo ando con lo que suman Todo lo tuyo solo se fuma Captaste el mensaje Con DJ Willord le subimos el voltaje Ustedes están dolidos porque no hay quien nos baje ¿Quién dijo que esto ha terminado? Recién ha empezado Te hace calor, aquí tengo tu helado Yo soy el adulado Me gustan los picantes Aunque hay 40 grados Sí, es ridiculín Pero eso es lo mío, no voy a incluir Nos pasan murallas como en Beijing Hablan con Pablo en Medellín Como la ceja, el plan 3000 Eres peligroso, no te puedo mentir Estás jugosa para exprimir Una tumuleña, un chimbambín Yo soy Yankee y ahora yo te traje esta Con DJ Willord el que te prende la fiesta Que todos los cabrones solo te hacen una orquesta Porque esta fiesta es Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca